Te acepto amor, por eso te quiero, por eso te adoro, con loca pasión Si tienes tu amor, me envenenaste tu corazón, que ya no sé, pero ya sé, si perdería tu querer Eres mi amor, por tu amor, y me has llenado de pasión Que nunca no sé, que voy a hacer, si detrás de ser, y tu querer Borracho de besos Borracho de amor, me tienes llano, de tanta pasión, me embriaga tus besos, me embriaga tu amor No sé qué te paso, no sé qué le has hecho a mi corazón Borracho de besos, borracho de ti, entre más me besas, más quiero de ti Me gusta tu forma, de hacer el amor, por eso te quiero, por eso te adoro, con loca pasión Si tienes tu amor, me envenenaste tu corazón, que ya no sé, que voy a hacer, si perdería tu querer Me envenenaste tu corazón, que ya no sé, que voy a hacer, si dejaré tu querer Me envenenaste tu corazón, que ya no sé, que voy a hacer, si perdíete tu corazón, que ya no sé, que voy a hacer, si te expulsi Por amor apasionado anda todo alburetado por volver Doy camino hasta el fin y aunque todo me tortura se quede Nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de perder No tenías mucha razón le hago caso al corazón Y me muero por volver Yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste pero basta estar muy triste y así te me vas a quedar Una piedra en el camino no enseñó que a mi destino era rodar y rodar Llorar y llorar, llorar y llorar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Que hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y volver Y volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estás Dios de perder, Dios de perder Quiero volver, volver Llegaré hasta donde estás